Ezequiel 22, 30 Dile a tu hermano todo el contento Pero si el pastor supiera lo que me pasó No, 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 diga conmigo todo el contento El padre hablará Habló a mi espíritu Fui enriquecido con esta palabra Ezequiel 22, 30 Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Y busqué entre hombres Que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y me gusta esta palabra en el libro de Ezequiel Diga conmigo Yo soy uno de esos Que le voy a decir que sí a Dios Y busqué entre ellos Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiera en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Dile a tu hermano Dios va a usar tu boca Dígalo A mucha familia de nosotros No le ha pasado cosa grande Porque cuando usted ora Usted lo lleva bajo su rodilla Hay algunos hijos de nosotros Que no han muerto en accidente Que no están encarcelados A causa de tu oración Es que la oración del justo puede mucho Diga la oración del justo puede mucho Este capítulo en el libro de Ezequiel Encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén La nación cuando pecaba Ella caía en maldición Y en sacerdocio En el libro de Ezequiel La mayoría se corrompieron Por eso donde hay corrupción Se va el vallado El respaldo de Dios Si usted se da cuenta En estos dos años Todo lo que ha pasado En esta nación Ha escuchado muchos predicadores Ustedes vieron Todas la matanza Todas la balacera Levanta tu mano Y diga conmigo Es el tiempo de orar Es el tiempo de hacer vallado Porque el que está conectado Dios le tiene un vallado Si le va a dar el aplauso Dáselo fuerte al Padre La cual es llamada ciudad Derramadora de sangre A causa de su mucho pecado En una nación En una congregación En una casa Cuando nos desviamos Cuando empezamos la práctica del pecado Entonces llegan calamidades El enemigo toma el control De nuestro territorio Dile al que está a tu lado Es el tiempo Donde yo voy a ver Su gloria Más manifestada Que nunca Hoy estoy recibiendo Una palabra Que el eterno Me va a levantar Como atalaya Dile el eterno Me va a levantar Como atalaya Los que estaban Dormidos Van a empezar A despertar Los que estaban Dormiendo En la madrugada Se van a levantar Y vendrán Al templo De Jehová A interceder Y aclamar Por aquellos Que están En el pecado Y todo esto Había venido Como una consecuencia Al rechazo De Dios Y se hundieron En el pecado A tal punto Que se olvidaron De Dios Dile al que está A tu lado Te pase Lo que te pase Por favor No te desconectes De la palabra No te desconectes De la iglesia Sabe lo bueno Que es estar Congregado Con pastores Que están conectados Al trono Que usted puede ver La gloria De Dios Porque si usted Está congregado En una casa Que la gloria Se manifiesta También usted Va a recibir Bendición Por esa cobertura Que tiene Pastores ungidos Que están separados Que están separados Para Dios Lloraba a las 3 De la mañana Y le dije Amor Tenemos que cubrir Un hijo Yo vi Unos diablos De mujeres Detrás de él Pero si no tuviera Congregado No tuviera Beneficio Del reino Dile al que está A tu lado Si está Congregado Hay pastores Que están dando Rodillas por ti Hay un machado Que está sobre ti Porque usted Pertenece a un rebaño Mueve el que está A tu lado Con violencia Por los hombros Dile Pertenece a un rebaño Hay un padre Que te tiene Una cobertura Hay una mamá Hay un papá Que está Dando rodillas Por ti Esequiel Pudo ver El castigo Inmediato Para Jerusalén Pero él también Profetizó Dile a tu hermano Tus pastores Están conectados Y mientras tú duermes Ellos están intercediendo Y cuando te venga Un ataque Ellos están dando Rodillas por ti Alguien pudiera Darle un aplauso A la gloria El profeta Esequiel Profetizó La dispersión De los judíos Por todo el mundo Al decir Esequiel 25 15 Te dispensaré Por las naciones Y te parciré Por las tierras Y haré Fenecer de ti Inmundicia Apagan ese aire Que no lo mandé A prender El juicio De Dios Sobre Jerusalén Es claro Y yo siento Algo tremendo Pastora Sondi Que cuando estos brujos Se levantaron Contra esta iglesia El Señor Lo que dijo fue Le voy a soltar Otro nivel De gloria Yo no sé Si usted está peleando Esta guerra Pero yo estoy Peleando una guerra Yo vine con la espada Desembalnada Ya usted está preparado Para pelear Con otro demonio De alto rango La brujería En los calones No funcionó La cabeza Del cerdo Tampoco Que se inventen Otra más Pregúntame Por qué Porque Dios Te ha soltado Más gloria Y más poder Si usted agarró La palabra Pudiera gozarse más Pudiera aplaudir más Pudiera dar más grito Pudiera celebrar Su victoria Y esta es la ira De Dios Representada Por el fuego Una forma De expresar La destrucción De la ciudad De la mano De la Babilonia Hay algo aquí En Ezequiel 22 25 Y cuando yo leí Esta escritura Algo llamó A la atención Mi espíritu Mire lo que dice Mire lo que dice Quítame ese texto Que ya tengo otro Los profetas Sacerdote Puede dejar El background Porque la pastora Me enseñó algo aquí Los príncipes Y el pueblo De la tierra Son causados Del pecado Dile a tu hermano Si me llegó Una crisis Y yo no estoy En pecado Es una excusa Para Dios Soltarme el doble Yo necesito Que alguien Me provoque En esta noche Yo necesito Que alguien Me provoque Cuando usted No esté en pecado Que usted Está haciendo La cosa Correcta Y por ejemplo Satán Tocó su economía Usted tiene Que empezar A aplaudir Y sacarse Varias cuentas En varios bancos Pregúntame ¿Por qué? Porque en la Biblia Dice un hombre Llamado Job Que no pecó Que él era íntegro Y cuando le vino El ataque Era una excusa Para Dios Devolverle el doble Yo siento Que salió Algo Sobre alguien Aquí Que le van A dar el doble Provócame Atácame Que tengo Una palabra Para esta iglesia Estaba Vamos niño Estaba en la brecha Estaba como Ataralla Estaba como Punta de lanza En menos de Tres meses Te vas a subir Aquí A dar testimonio Buscate a Dios Más Te consagraste Más Y en medio De la tribulación En un solo día Dios te devolvió El doble Mueve al que está A tu lado Y dile Fue una excusa Te consagraste Tu casa No pecó En el ataque Daba más rodillas En el ataque Te congregaste Más Ayunate Más Honrate Más A Dios Entonces Dice el cielo Ya pasó La aprobación Fue una excusa Para yo Darle El doble Yo necesito Que alguien Me crea La palabra Que le estoy Liberando Diga conmigo Esto es la brecha Y el diablo Y sus secuaces No se van a quedar Con lo mío Donde están Los intercesores De esta casa Donde están Los que le han creído A Dios Donde están Los Ezequiel De esta casa En medio De las calamidades En medio De la tribulación En medio Del desierto Dios busca Una excusa Para darte el doble Dios Mueve al que está A tu lado Mueve al que está A tu lado Y dile Siempre Te mantuviste En la brecha Haciendo Vallado Como estaba En la brecha Haciendo Vallado El cielo Dio la orden Que se te diera Lo que era Tuyo Alguien pudiera Gritar Y dar un aplauso A esta palabra Donde están Los Ezequiel De la casa Donde están Los apasionados De Dios Hay un remanente Pastor Azondi Que todavía No se ha corrompido Que está Separado Para Dios Aleta Los profetas Sacerdotes Los príncipes Y el pueblo De la tierra Son acusados Del pecado Hasta el 29 Voy a leer Hay conjuración De su profeta En medio de ella Como león rugiente Que arrebata presa Dale Devoraron almas Tomaron hacienda Diga conmigo La mía no Y honra Multiplicaron Su viudea En medio de ella Sus sacerdotes Violaron mi ley Atácame Que tengo una palabra Para ti Es que cuando tú Rompes la ley La misma ley Te mata Pero él me dijo Preparando el mensaje Tú tienes gente Que no han rompido Mi ley Y como no han rompido Mi ley Es el momento De Dios Soltarte Lo que es tuyo No te sorprendas Cuando todo Te llegue de repente Dios mío Siento gloria Liberación No te sorprendas Cuando lleguen De repente Para contigo Todavía No te ha contaminado Todavía No has visto Corrupción Adelta Llama 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 Dar un aplauso Al padre Los sacerdotes Violaron mi ley Contaminaron Mi santuario Diga conmigo Yo no he roto La ley No he profanado El santuario Agarra esta palabra Y escriba En tus redes Donde otros No tuvieron acceso Tú tendrás acceso Donde otros Se cansaron Tú tuviste más fuerza Atácame Atácame Liberación Alguien se cansó En un territorio Pero cuando tú llegaste Tú tenías La fuerza Del búfalo Lo que pasa Que el otro Se había corrompido Pero todavía Usted no ha visto Corrupción Y cuando una iglesia No ha visto Corrupción Tiene acceso A entrar Donde otros No pueden entrar Esta palabra La estoy liberando Para ti Alguien Dele un grito Al padre Aleta Contaminaron Mi santuario Entre los santos Y los profanos No hicieron Diferencia Ni distinguieron Entre inmundo Y limpio Había un montón De corruptos Profanando El templo Dile al que Está atorado Yo no he visto Corrupción Suélteme la Palabra Por eso Estoy viviendo Mi mejor temporada Pero dígalo Por favor Que lo escuche El diablo Y alguien A su lado Dígale Estoy viendo Su gloria Estoy viviendo Mi mejor momento En mi peor momento Leas el libro Del pastor Dígalo 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 Desate Libere La palabra Estoy viviendo Mi mejor momento En mi peor momento Hay alguien Que me está provocando Que está ahí sentado Y lo profanó No hicieron Diferencia Distinguieron Entre inmundo Y limpio Y de mis días De reposo Aportaron Sus ojos Vamos Y yo he sido profanado En medio de ellos Te me está quedando Sus príncipes En medio de ellas Son como lobos Que arrebatan presas Levanta tu mano Cuando vengan esos lobos Y se pegan a ti Tú lo vas a hueler Dile Oye lobo Puede vestirte de oveja Pero te huelía a tres metros Te huelía a tres metros Aún en la llamada Que me hiciste Conocí el tono De tu voz Oye lobo Al que te ovita De oveja Está descubierto Porque cuando usted No ha visto corrupción Usted porta el perfume El aroma de Dios Suéltese chofar Esta noche vine Con la espada Desembainada Te van a cambiar El nombre ¿Sabe cómo te llamarán? El que no se detiene Te llamarán El indetenible Aunque vengan mil Diez mil Aunque venga un ejército entero No van a poder detenerte Dios te tiene un vallá Te mantuviste en la brecha Derríbalo Derríbalo Alguien que grite a la gloria Derríbalo 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 Son como lobos Que arrebatan presas Derramando sangre Para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Cuando vengan a cogerte préstamos Para engañarte Dile búscate otra presa Dios mío siento la gloria Dile búscate otra presa Cuando vengan a entrar a tu casa Dile diablo Búscate otra casa Porque aquí tú no entras Aquí tú no entras Hace rato que te percibí Hace rato que te discerní Eres un lobo rapá Liso amahanatoles Dios mío Derríbalo 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 Te voy a entregar una llave Cuando venga un profetiza Cuando venga una profetiza O un profeta A profetizar de vanidad Dígale la palabra a tu mamón bonita Pero yo no me merezco esa palabra Porque Dios sabe cómo está mi vida Delante de Dios Alguien aplauda la gloria Derríbalo 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 ¿Sabe lo que le dices de quién? Derríbalo Ganancia injusta Su profeta Recubrían con lodo suelto Profetizándole vanidad Dios sabe que tú te amas Pero el profeta no viene a hablarte De parte de Dios Viene a hablarte Profetizándote vanidad Ahí se le fue el gozo A dos o tres Ahora que tiene que aplaudir Y lo que profetizan vanidad Dice el profeta Ezequiel Vanidad y adivinándole Hablándole mentira Tú no viste como Dios me habló anoche De parte del profeta Te levó con la palabra Pero por qué no te dijo lo oculto Que está haciendo en la recámara Yo, Pastor Giovanni Yo mejor prefiero Una monetación de Dios Anote esta frase No me prendan el aire ¿Quién es que lo está prendiendo? Déjenme sudar Que vine con la espada Desembranada Hoy quiero pelear No prendan ese bendito aire Usted no está pidiendo aire, ¿verdad? Escuche esto, por favor Ya se me fue la frase que le iba a dar Es que es un hilo ¿Me entiendes? ¿Dónde está Toni? No me hagan eso No quiero aire aquí Déjenme sudar Yo tengo una toalla Y tengo otra camisa Y denle un aplauso a Dios No, ese aplauso Te quise aplaudir Pero no le salió el aplauso No, no, no le salió el aplauso Déselo más fuerte Inmundo limpio Y mi día de reposo Apaltaron sus ojos Y yo he sido profanado En medio de ello Su príncipe En medio de ella Son como lobo Que arrebatan presa Derramando sangre Ahora voy a llegar Para destruir las almas Para obtener ganancia injusta No le importa hacer lo que sea Dale ahora La idea suya no le importa Lo que le importa Es la avaricia Y la codicia Yo quiero gente Yo quiero gente Que me digan Mis errores ocultos Y no que me den Una palabra Delante de los demás Que me eleve Esa era la frase Que te tenía Yo mejor quiero alguien Que me corrija Y no alguien Que me eleve Mis errores Anote esa frase Vamos Génesis Anote esa frase Quiero alguien Que me corrija Y no alguien Que me eleve Mis errores Pregúntame por qué Porque muchas veces Vienen a hablarte Supuestamente De parte de Dios Cuando Dios Nunca ha hablado Levanta tu mano derecha Que te tengo Una palabra Es el tiempo De estar en la brecha Es el tiempo De hacer vallado Y yo te aseguro Que en los próximos Noventa días En los próximos Cien días Verá la misma Gloria de Dios Dale otro aplauso Al Rey de Gloria Profetizando vanidad Cuidado si prende el gira Ahora y me zancocha Adivinándole mentiras Diciendo así ha dicho Jehová el Señor Y Jehová no había Hablado nada Porque tenemos Un montón de gente Hablando de parte de Dios Pero nunca ha recibido Palabra de Dios El pueblo de la tierra Usaba opresión Usaba de la opresión Y cometía robo Al afligido Al meneteroso Hacía violencia Y al extranjero Oprimía Le leí Ezequiel 22 Del 25 Al 29 En cada uno De esos Tiempo Tenemos que Traerlo a la hora Un montón De delincuentes Dentro de la iglesia Que dicen ser cristianos Y son estafadores Y engañadores Por eso Dios me dijo Habla de la brecha Habla del vallado Te estaba yendo bien Y empezó todo A retroceder Por tu mentira Alguien que aplauda La palabra no se equivoca Tiene tiempo De arrepentirse Para que las cosas Vuelvan a funcionarte Y empezar a pedir perdón La gente que tú Maltrataste Y humillaste Todas las clases sociales Sin excepción Todo el pecado mencionado Provocó una brecha espiritual Y cuando entra la mentira Agarre Y entra la difamia Y cuando te tuerces Que ya está desviado Pregúntame ¿Qué pasa? Dios te quita el vallado Ay, ay, ay Dios te quita el vallado Algunos de ustedes Tuvieron ratas O ratones En el patio de la casa Una vez Dios Me dio un sueño Que no dejara La puerta del basement Abierta de mi casa Y por algo Se quedó abierta Pregúntame ¿Qué pasó? Se metieron los chichiquitos Eso Unos biguanielitos Que parecen pirañas Ellos se multiplican Más que las ratas grandes Yo no sé Cómo es que se biguanielos Paren tanto Y le ponían una trampa Y se agarraba uno Pero allí parían Tres más Hay que aplauda Pero el sueño Fue avisado Que si dejaba La puerta abierta Se entraban Los biguanielos Biguanielos es rata Rata no Ratoncito Porque las ratas Son las grandes Esas ratas No viven En cualquier casa Levanta Tu dos manos Diga conmigo Hoy le cierro Toda la puerta Al diablo Provócame Que tengo palabras Me desvié Me desvié Hice algo incorrecto Dios me quitó El vallado Pero esta noche Es tiempo De arrepentirnos Para que el Padre Vuelva a ponerte El vallado Para que vuelva A estar en la brecha Eso es lo bueno De Dios Que un corazón Arrepentido Él nunca Lo despreciará Dar un aplauso Al Padre Por favor Búsqueme a Tony Necesita a Tony aquí Diga conmigo La brecha espiritual Así como entraron Los ratoncitos A mi casa Por dejar la puerta De Ivesman abierta Eso mismo pasa Con nuestra vida Tenga cuenta Que brecha Usted abrió Hoy le di una enseñanza A dos de mis hijos Poderoso Levanta tus dos manos Para que agarre esto Y le dije a mis hijos A dos de ellos Tres creo que habían Dos Yo tengo que hacer Las cosas correctas Ellos me miraron Yo tenía que pagar Dos cuentas Con diferentes tarjetas Tuve dos días Con ellos Comprando en Low En Home Depot No se entienda Comprando para Ivesman Y comprando para mi casa Y afanado Yo le decía No me puede poner eso En una tarjeta Pero la tarjeta Está en mi Caltera No me están entendiendo Y yo le digo esto A él Negro agarra esto Yo le digo La iglesia no paga tasa Y yo soy el pastor Y con esta tarjeta Que yo voy a pagar Es para la iglesia No paga tasa Pero la compra Que tengo ahí Que es mía Yo voy a pagar tasa I have to pay taxes For that Esto es serio Tengo la tarjeta ahí Que yo pudiera librarme En mi tasa Y soy el pastor Y le digo No, eso es mío propio Y eso es de la iglesia El diablo a mí No me va a acusar Y si me acusa Me acusa en vano Porque no le voy a abrir Brecha al diablo Dile al que está a tu lado Dios te está viendo Dile a alguien Dios puede ver Lo que haces Alguien lo Oh, ¿dónde está José El de Lowe? Él trabajaba en Lowe Y un día yo compré algo Y él me estaba chequeando Me dijo Pao, él me volaste la cabeza Sí, porque el que te está chequeando No es de afuera El de afuera no te conoce Para que aprendas ¿Quién de afuera Va a estar pendiente De lo que tú haces Si no sabes que tú eres? No saben quién eres Only the people that know You are paying attention To the things that you do Yo le digo Hijo, cóbrate esto Que desde la iglesia Libre de tase Y esto Cóbrame lo mío Y me dijo Te estaba chequeando He said Oh, I was looking at pastor I was paying attention to you Dile conmigo Ay, ay, ay Esto Es fino Es quite fine Si hace algo Ilegal En español Dilo Si hace algo Ilegal Que supuestamente No te están viendo No toques lo que no es tuyo Le voy a dejar este libro De este quiere en tarea Sabe que hacían los sacerdotes Tenían Dios en su recámara Estaban corrompidos Y por eso ustedes van a ver gente Que le va bien Y a otro mal Escuchando la misma palabra Y siendo pastorado Por el mismo pastor Alguien allá atrás Hacen de todo Ahí abajo Escondido del pastor Pero el pastor tuyo Que es el de allá arriba El que no se ve Él está viendo Todo lo que usted hace En secreto Marima Lea este libro entero En su casa Que le va a bendecir Que dijo Que a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Sabe qué fue? Que agarraron una moneda Y Jesús sabía Que era para atentarle Y Cristo Porque Cristo sabía Le decía ¿Por qué Kabilai? Yo sé los pensamientos De ustedes Y cuando le dan la moneda Que le ve la cara La cara era de César Augusto Hay algo que usted no sabe No lo vaya a buscar A la Biblia Es que yo estudio mucho ¿Cuántos días tiene Augusto? ¿Cuántos días tiene Augusto? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Y Julio? En Julio ¿Qué? ¿Usted no tiene calendario? ¿No tiene un calendario? Tiene lo mismo, ¿verdad? Julio y Agosto ¿Verdad? Julio y Agosto ¿Y a febrero cuántos días le faltan? ¿Y a febrero cuántos días le faltan? Lo que pasa es que César Augusto Le cogió un día a febrero Y Julio César le cogió otro día Porque estaban en competencia No, usted no está aquí No, no, no Los perdía todo Estudie César Augusto Y Julio César Julio y Agosto Y por eso hay un febrero Que vi cierto Porque le faltan dos días Y ellos se lo cogieron Pero no vaya a la Biblia A buscar eso Ahorita dicen Giovanni es un hereje Yo no soy hereje Vaya y estudie Estudie Serán imperio Y por eso Cristo le dice César lo que dé César De quien tiene la cara La moneda Dile al que está a tu lado Tengo que caminar alineado Yo estaba en un salón Ponte de pie hijo Y me hablaron de él De ese joven Me dijeron pastor Y yo no sabía Que yo veía mi predica Porque son todo inconverso Como fue el nombre Que te conoce allá afuera Y me dicen Pero Juchi Yo lo vi contigo Y me dicen Pero Juchi Ha cambiado Y cuando un inconverso Da testimonio De ti Al que crees Dice Dice yo te sigo en Tito Y le vi una foto De él junto contigo Y él está trabajando contigo Imagínense que Juchi Tenga doble vida Se le quedó una Biblia A alguien aquí Con la ofrenda Usted Ahora mismo Al mire de gente Que le están viendo su cara ¿Vieron a Vito Roja Lo que Dios está haciendo con él? Él tiene que pisar el fino Porque ya Dios Lo subió a otro escalón Porque ahora Dios Lo usa a otro escalón En un nivel diferente Antes era el mujer del pastor Ahora es el evangelista De la casa Que está viajando Tiene una responsabilidad Creo que él está administrando ahora Que él tiene que saber Cómo se va a manejar abajo Que él tiene que saber Cómo se va a manejar abajo Porque no es lo mismo Está abajo Que está encima Imagínate tú Usted es la que traduce Y que en el hospital Que usted trabaja Sea una persona diferente Alguien está aquí Diga al que está a tu lado Oh Dios me está hablando Estoy recibiendo una palabra De parte de Dios Que la necesitaba escuchar La brecha espiritual En Jerusalén Brecha viene del hebreo Pere Que significa una abertura Diga conmigo abertura Casi abertura Diga conmigo fisura Diga conmigo grieta Especialmente una grieta Es una muralla ¿Sabes qué le ha pasado A algunos de ustedes Esto es serio Lo que voy a decir Un día Contristaron el Espíritu Santo Ofendieron a alguien Y duraron más de tres días Con un dolor de cabeza Y un peso aquí Que no se le quitaba Pregúntame por qué Porque usted no se fue Emborrachar Ni a drogarse Pero usted pecó Cuando un hermano Le faltó el respeto Dile al que está a tu lado Hoy estoy entendiendo Un misterio Ofendió a alguien Lo trató como una basura Le faltó el respeto Lo humilló Y lo pisoteó Delante de la gente Y duró tres o cuatro días Con un peso Y una náusea aquí Y con un perro Aquí enganchado Y no se dio cuenta Que le abrió Una brecha al diablo Porque usted y yo No estamos aquí Para odiar a nadie Ni para tratar a la gente mal Lo voy a repetir La gente solamente Le llama pecado Acostarse con una mujer Y enviagarse El que odia a su hermano Es un homicida Y le abre grieta Y le abre brecha Al diablo Y la palabra es Vamos niños Para esta iglesia Si le abrite Alguna grieta Si le abrite Alguna brecha Hoy se va a cerrar Hoy se va a cerrar Porque para donde Dios te quiere llevar Él te va a llevar Con un bachado Y una protección Listo Cuando la Biblia Menciona Sobre hacer Lo vallado Se refiere A hacer una cerca Un muro de protección Hoy fui a la casa Que compró la iglesia Y los hijos Agarraron Toda la basura Pero que hay que hacer Ahora toda la basura Y yo le dije Tony Llámate un hijo Hay que poner un vallado Para que no vuelven Y tire basura Porque al diablo Se le cierra La puerta Diga Mírale la cara A tu vecino Dile a Satanás Se le cierra La puerta Si no le cerramos La puerta Ellos van a coger La casa Como si fuera Un basurero Usted y yo No somos basureros Del diablo Usted quiere Que le repita La palabra Usted y yo Somos el templo Del Espíritu Santo Que tenemos Que estar llenos De su santa unción Muéve ese chofán Muéve los machetes Olvide con la espada Desembanada Podemos decir Que por el pecado De Jerusalén Se había abierto Una brecha Nunca se me olvide En el 18 Estamos montados En el avión En Cincinnati, Ohio Y de un momento Se apaga el avión Antes de despegar Pregúntame Que pasó Que los Ramírez Estaban montados En ese avión Ni el piloto Sabía porque El avión Se había apagado Cuando chequearon El avión En la parte baja Tenía un roto Si el avión De pega Nos derribamos No, usted no está aquí Los Ramírez Estaban montados Y no era el tiempo De llegar a la muerte Y como tenía un abierto Si el despegue el aire Se había entrado No cambiaron de avión Esto usted tiene que entender Que usted tiene un bachado De protección Derríbalo Derríbalo El que oran El que oran Tres veces al día Ellos saben Que tiene un bachado De protección Denle un aplauso Al coltero De Dios Derríbalo Diga conmigo Diga conmigo Con la mano levantada Si se abrieron brechas Hoy se cierran Esta noche fue asignada para mí Si hay abierto brechas espirituales Hoy necesitas un muro de protección Protección espirituales Por eso es Que levanta las dos manos Que esto no es un pan humano Como estaba Jericho Dice que estaba cerrado Dice que estaba muralla A causa de los hijos de Israel Había una protección Para que Israel no cruzara Pero tu Dios y mi Dios Es tan grande Que toda la muralla La bajó La bajó La bajó La bajó Y le quitó el muro de protección Para que su pueblo pudiera entrar Alguien diga con la mano levantada Tengo bachado Tengo un muro de protección Lisua Lisua En nombre de Jesús Derríbalo 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 Cuando yo leí esto Pastor Azondi Que Dios le dice al mismo Jeremia Oye Jeremia Te voy a comparar con una ciudad En un aspecto espiritual Levanta tu mano derecha Jeremia 1.18 Léelo hija Yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada Como columna de hierro Como muro de bronce Alguien diga Hoy lo entendí Que todavía vivo Que todavía camino Que todavía respiro Porque Dios me tiene cubierto Derríbalo 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 Dios te dice Te he puesto como columna de hierro Dios me lo siento La gloria que se metió Derríbalo Porque es aquí Porque es aquí Que yo te he puesto En este día Como ciudad fortificada Como columna de hierro Y como muro de bronce Alguien que levante su mano Y diga Hoy lo entendí Porque han tratado De hacerme todo Pero todavía no pueden derribar Derríbalo Y como muro de bronce Contra esta tierra Contra los reyes de Buda Sus príncipes Sus sacerdotes Y el pueblo de la tierra Algunos de ustedes Si fueran por algún Human orden Hoy no estuviera aquí Tu hubieras sepultado Pero Dios te dice Te he puesto como columna de hierro Como muro de bronce Contra esta tierra Contra los reyes de Buda Alguien que grite Y yo te bendito Porque yo estoy seguro 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 Dios mío Que han tirado todo tipo de maldición Que han tirado todo tipo de hechizo Pero nada te ha podido caer todavía Yo te haré tan fuerte Como un poste de hierro Como un portón de bronce Como una ciudad amurallada Vas a enfrentarte A todas las autoridades de Buda Denle un aplauso Y denme cinco minutos más Lo más frustrante Es levantarse como una persona Que Dios lo tiene posicionado En este nivel de gloria Diga conmigo Son más Lo que están con nosotros Que lo que están con ellos Quien me separará Del amor de Dios De lo alto De lo profundo Ni principado Ni potestade Ni hueste de maldad Ni hueste de maldad Quien me separará De lo amor de Dios Dile al que te ha atorado Dios me está hablando Y ya leeme este texto En la tele Yo te he puesto No dice que fue un hombre Dios te puso Como una autoridad Te dio Te dio Delegación Diga conmigo Cuando un hombre Y una mujer Está bajo autoridad Ejercé autoridad El vallado espiritual Que te hablaba anteriormente Hágale así a tu hermano Esto es para ti Tú sabes que alguien Te tiró una palabra Para que usted quebrara Para que te fuera mal Pero no quebraste Ni te fue mal Porque Dios te tiene Un vallado Como el de Job Diga conmigo Lo entendí Tengo un vallado Protección espiritual De Dios El vallado de Job Y lo Sabe que es lo importante Para terminar Que tu propio enemigo Él sabe Cuando tú tienes Un vallado De protección Pregúnteme ¿Por qué Para tu razón? Porque ¿Qué fue lo que Dijo Satán? ¿Qué es lo que El vallado Dice Tú me estás dando Acceso Tú me estás dando Permiso Pero ¿Cómo yo voy a Entrar Si a él Tú le tienes Un vallado? Hay gente Que saben Que Dios Está contigo La semana pasada Se lo dije Con Isaac Con Abraham Con los tres Hebreos Que el enemigo Se daba cuenta Y decían Dios Está contigo Los propios hechiceros En Egipto Dijeron Dedo de Dios Este La mano De Dios Está con esta gente Sin una espada Sin un ejército Israel venció A los egipcios Dile al que Está aturado Hoy entiendo ¿Por qué No me han podido Destruir? ¿Por qué Todavía sigo Operando? ¿Por qué Todavía sigo Funcionando? ¿Por qué Es a causa Del favor? Es a causa De la gracia Es a causa Del vallado Que Dios Te tiene No le he Acercado Alrededor A él Y a su casa Y todo lo que Tiene La protección De Dios Estaba Alrededor De Dios Y dice Satán Pero ¿Cómo lo toco? Entonces Ahí es que Dios le quita El vallado Para que El enemigo Entrara Pero era Un plan Entre Dios Y el diablo No sabía Lo que estaba Pasando Dile al que Está aturado Hoy entiendo Que hay Cosas Que me están Sucediendo Porque Dios Buscó la excusa Para darme El doble Dale un aplauso Al rey de gloria Ponte sobre tu pie Dios Sube aquí amor Dios Le trajo Esta palabra Para la iglesia Hay un muro Hay un vallado De protección El hombre Levantaba Muro En sus ciudades Con el objetivo De tener Seguridad Y protegerse No solo En los registros Bíblicos Sino también Podemos mencionar La gran muralla Diga conmigo Dios En esta noche Me habló Que se pierda Cualquier cosa Pero que no se pierda El vallado De Dios Hay un escenario Y termino Con esta palabra Salmo 30 al 4 7 Diga conmigo El ángel De Jehová Con la mano Levantada Diga conmigo El ángel De Jehová Que dice Hija Salmo 30 al 4 7 Vengan aquí Todos corriendo Aquí adelante Por favor Derríbalo El ángel De Jehová Acaba alrededor De los que le temen Y los defienden Derríbalo 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 No se quede nadie Hay un bachado De protección Derríbalo Hay una gloria En liberación Derríbalo Hay guerras Que se están liberando En tu casa Hay victoria Que Dios Te la va a entregar There's a victory That God will do El ángel De Jehová The angel Of the Lord Que tremendo Esta palabra Dame dos minuticos Y no te vayas Por favor ¿Cómo no vamos A desconectar De este Dios Tan grande Que te protege Que solamente Si Él da permiso A tu adversario Es que Él te puede tocar En poca palabra Si no le da permiso El enemigo no tiene acceso A nadie para tocar Que está haciendo Lo correcto Para Dios El ángel de Jehová Acampa alrededor De lo que le temen Y lo defienden Mira de la cara Y tu vecino Me voy A conectar más Necesito Estar más Al lado de Él Léelo por favor Y después termino Con Ezequiel 2230 Dios envía A su ángel Para que salve Del peligro A todos los Que lo honran La pastora Le va a contar Ahora cuando yo Le pase el micrófono Una vez Selenia Estábamos Evangelizando En la calle Vela Selenia le llevó Una mujer A la casa Pero yo voy a dejar Que ella le cuente Porque tiene que ver Con el mensaje Diga conmigo Con la mano levantada Yo tengo Pero dígalo Yo tengo Ángeles A mi alrededor Lo grande que ellos Lo saben Ustedes no han escuchado Personas que han ido A brujo Y ellos dicen Hay una luz Que veo en ti A ti no Y cuando te llevan allá Yo nunca fui a brujo Pero aquí yo tengo Dos o tres gente Que brujaron No levanten la mano Por favor A ti no Tú tienes un amarre A ti nada te calma Hay una luz Que te protege Esta sacerdotisa Le dijo algo A la pastora Que hasta el día de hoy Nos gozamos Le dijo hasta el número De los ángeles Que estaban rodeados De la pastora Y eran big eyes Eran grandes Porque el cielo Opera en jerarquía Si fuera por humanos La pastora y yo No estuviéramos aquí Hace rato Y no gente de afuera Sino gente Que tuvieron aquí Mismo un tiempo Congregado Y se fueron Y empezaron A tirar brujería Pastor ¿Y cómo los cristianos Trieron brujería? ¿Usted no lo sabe Que le va a llamar Que se le muera A la esposa Que soy yo La que me voy a casar Con él? ¿Usted cree que eso Es brujería? Una bruja Escribió en nuestro Instagram Y aquí al testigo Dios me dice Que cuando la pastora Sonda y muera Yo soy La que la voy a Usulpar a ella Y voy a ser la mujer Del pastor Y lo escribió En vivo No, usted no está aquí Se atrevió Esa bruja A decir Que Dios La eligió a ella Para mí Yo ni la conozco No, lo perdí a todo Pero ella no sabe Que a la pastora Ahora es que le queda Año de vida Que Dios no es loco Tenemos brujos Dentro de la iglesia Y haciendo cráneo Y te envían cáncer Y te envían enfermedades Loco por sepultarte Para ellos quedarse Con lo tuyo Son brujos Dentro de Usted quise aplaudir Pero el aplauso No se te dio Que le vaya mal Que se le vayan la gente Que se le cierre la iglesia Y llegando más familia 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 Y más gente Más gente Los lugares más llenos Más llenos Más llenos Más llenos Más llenos ¿Sabes qué? Es que tú tienes que aprender Que cuando una gente Está en el hoyo Quieren llevarte a ti Arrastrarte junto con ellos También Son un montón de brujos Hechiceros Que están dentro de la iglesia Alerta Yo les conté a ustedes una vez Que esa mujer Que esa mujer y yo Caímos en hechicería Ahorita van a agarrar esto Y van a hacer un corte Sí, pero escuchen El mensaje completo Había un hermanito De una iglesia Que decía Varón, varón Varona Ore por mi esposa Y la pastora Y yo orando por su esposa Esa es la esposa De varón Que se casen Que se casen Se le Y a los dos meses Nos dijeron Se casó la mujer Tú no sabes Que ella tenía un novio Y ese bárbaro Me puso a orar Con la pastora Dice que ella era su esposa Y caímos en hechicería Eso se llama hechicería Como usted va a estar orando Por un hombre Que está comprometido Y una mujer Que está comprometida Dice que Dios Se la va a entregar Será Dios loco Que va a matar gente Para dársela a usted Me voy de aquí Alguien que grite Alguien ¡Shut up! Derríbalo 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 Y que qué bien se ve ella Derríbalo Y matan al esposo Derríbalo Qué bien se ve Y le mandan guan guancó Derríbalo Y le mandan trabajo Y le mandan comida en brujá ¡Alerta! Derríbalo ¡Dios mío! ¡No le comas comida cualquiera! Don't need anybody's food Usted tiene un vallado Pero le voy a enseñar algo Yo no le como comida cualquiera A mí mejor no me traga comida Aquí Don't bring me food Para que no me pregunte que si estaba buena Don't ask me if it was good A cualquiera no Yo tengo hijos específicos Pues poco me la matan En el del 97 Y llegó esta Con una lampedura En México le llaman barbero En mi país le llaman tumba Polvo chupa media Dios me dijo que esta es mi iglesia Y nosotros pastores nuevos Y a la pastora le gusta la langosta Y llevó dos Ay te ve me está viendo Para que te arrepientas Y lleva dos benditas langostas No había terminado la langosta Y ya ella se estaba ahogando Si no la peleó Usted no me no veía aquí arriba Pero ustedes Si le contárame Todo lo que nos han hecho A nosotros Una langosta Para reparar Para fulminar la pastora Y ella le va a contar Se le fue el aire Para morirse Se me cambió de color Se le fue el aire Y tuve que pelearla Desde estar comiéndole chicharrón Y moisilla Hay cosas raras La gente ahí Que usted no sabe Que el que quiere Llevarte para allá Para el otro lado Antes de tiempo Dale el aplauso al padre No, dale el aplauso al padre En menos de un minuto Se me fue Y la peleé Tenemos el vallado Pero Dios me dijo Que me comiera esa langota Pero Dios me dijo Que me comiera esa langota Dile que de a todos lados Al bruja y brujo Dentro de la iglesia Ya le voy a entregar La patora Demo un segundito Aprendieron Oye como suenan por ahí Al brecha Al vallado Estudie Míreme aquí todo Uno de los avivadores Más grandes en África Deme una botella de agua Una botella de agua Cualquiera Demela Pero démela cerrada Por favor El Ujiel Le da la botella de agua Al avivador Ábrela Esta cera Y esa la bebe Y le empieza A dar un dolor En el estómago Tenía veneno Para matar Catorce gente Porque se filtró El agua Llegó a mano De Lujiel Pero Lujiel No se había dado cuenta Que el agua Estaba abierta Envenenada Y Dios lo guardó Y lo salvó Cuando chequearon El agua Veneno Para matar Catorce gente El que usted De congregado Dios me habló No quiere decir Que le dé confianza A cualquier compañero Aquí adentro It doesn't mean That you have To get close To everyone And anybody That you meet And give them Your trust Ni estar agarrando Cualquier invitación En cualquier casa Porque una persona Recién convertida Nueva Que viene con Cierto tipo Niveles De atadura Demoníaca De brujería Y de hechicería El que se haga Convertido Ahí adelante No quiere decir Que ya tiene Fruto del Espíritu La Biblia dice Pastores han muerto Que gente Se han convertido Y se lo han llevado A su casa La pastora Yo conocemos Un testimonio De este hombre Le violó la hija Le violó el hijo Mató el pastor Ese hombre Se convierte Y ese lo lleva A su casa A dormir Una persona Recién convertida No quiere decir Que está llena De la gloria De Dios Y nosotros Los seres humanos Nos entregamos Y damos Confianza A la gente Porque eso Está desde el Genes Cuando Dios Le dice a Adán No es bueno Que el hombre Este solo Y usted Como es amiguera Y amiguero Que no puede estar Solo Siempre tiene Tiene que tener Alguien Te está atacando Que lo invite A tu casa Tiene algo raro Porque usted No se puede Invitar Solo A ningún lugar Si te están Atacando ¿Por qué tú No me invitas A tu casa? ¿Por qué tú Quieres ir a mi casa? Deja que yo te invite Si algo Si algo quiere ver Algo está buscando Alerta ¿Qué? Pero usted Se me está Dormiendo Se asustó Usted Ella y yo No somos De grupo Ni de corillo Tenemos experiencias En el mundo Y en la iglesia Conocimos a alguien En el mundo Que tenía un amigo Y cuando él se iba A trabajar Dejaba al amigo Durmiendo En otra habitación Pregúntame ¿Qué pasó? Que cuando él se Iba a trabajar El amigo Le atendía A la mercancía En la casa Y ella se quedó Con él Usted está Metiendo gente En su casa Sin preguntarle A Dios Y dándole confianza Haciendo amistades Con gente Incorreta Que tienen lleno Ay Dios mío Hijo Hijo Si no hablo esto Estamos creciendo Se corrompe Y aquí Empieza a pasar De todo Y después quiere Que el pastor Le resuelva el lío Cuando yo Nunca me di cuenta Con quien usted Y su alianza I never realized Who you were friends With to begin with And then you end up In an issue And I can't fix it ¿Por qué te está Arracando hija? No te arraques Y de una vez Sueltan la niña Sueltan los muchachitos Vete pa' fulana Vete pa' de fulano Y tú conoces El esposo de esa mujer Si hay un converso Es cristiano Pa' soltar tu niña Acaba yo En la casa ajena A dormir Me voy de aquí Somos más que una iglesia Somos una familia Yo pedí otro texto Pa' terminar Ese aquí El 2230 Y le entrego A esta guerrera Que está aquí Hoy vino ella Con ropa de pelear También Yo vine hoy Con la espada Desembernada Necesito que En las tres cruzadas De Dominicana Oren mucho Por nosotros Gracias hijo amado Yo le hacía eso A mi apóstol También La maleta Que tú cargas Algún día Te la cargarán A ti Léelo hoy Por favor No Y busqué Entre ellos Hombre Que hiciese vallado Y que se pusiese En la brecha Delante de mí La iglesia 18 Diga conmigo Es peligro De aportillar vallado Te recuerdo un día Que me lo dio En un sueño Y a ti también Te habló De aportillar vallado Y no sabíamos Lo que era eso Venga camón Por eso La gente de Dios Somos raros Yo soy extraño Yo soy raro Si yo soy raro No, no Del otro lado No, no No está hablando de eso Si por eso No, no Yo no estoy confundido Yo no estoy confundido Dere un aplauso Al padre Yo soy extraño Raro Ella y yo Podemos estar De amigo Con alguien Y cuando huelemos Que hay algo extraño No, no Lo perdí De ese loco Te quiero aplaudir Cuando huelemos Porque Dios nos dijo Una vez A ella Y después a mí El sentimiento tuyo No me sirve Y usted a veces Por el sentimiento Sabe que la persona Es mala Y quiere seguir Con ella Para arriba y para abajo Usted que se aplaude Y por el aplauso No te salió Si somos compañeros De milicia Estamos en la iglesia Llevamos años juntos Y yo veo Que usted no quiere Enderezarse Yo tengo que soltarte Veo que yo no soy Jesús Tu compañía No me conviene Porque estamos enfermos Los dos Dentro de la iglesia Entonces no puede ser Que te pasen Los años En una congregación Y en vez de avanzar Lo que viene Un atraso Para contigo Si quiere aplaudir Aplaudir Si no no aplaudir Me da lo mismo Ecclesiateria 8 Hace rato Que terminamos ella El que hiciera Hoyo Caerá en él Y al que Aportillare vallado Le morderá La serpiente Si haces Hoyos Puedes caerte En ellos Si partes En dos Un muro Puede Morderte Una serpiente Denle un aplauso Al padre Lo dejo Con nuestra pastora Amada Mañana Yo voy a seguir La segunda parte Y lo que Dios Va a hacer Y lo que Dios va a hacer Con esta serie Pregúntame Que Dios va a hacer Me va a separar Le voy a decir Con quien tengo Que estar junto Con quien tengo Que hacer alianza Y va a venir Una separación Con esta serie Va a orar Va a orar Va a buscar Más A Dios Que tus amigos Que duran Hora en el día Chismeando Chismeando Hablando de todo el mundo Por eso no es aquí Eso es para otra iglesia Y cuando viene Un ataque espiritual No lo puedes pelear Porque es que la lengua La tiene de ese tamaño Amor Coge Y háblale Háblale De la sacerdotisa Lo que te pasó Levante sus dos manos Y diga conmigo Hay un vallado De protección Sobre mí Dale para tu razón Hay un vallado De protección Sobre mí Tau Derah su el vallado